Acabamos de escuchar el reporte del COVID-19 en la República Argentina, pero también tenemos que estar hablando paralelamente de una nueva cepa que surgió en el Reino Unido, que encontraron un caso en Italia, escucharon otros en Sudáfrica, pero son 26 los países de los 5 continentes que están sumando esta nueva cepa. Por eso vamos a tomar contacto con el doctor Sergio Perrone para hablar al respecto de esto. Sergio Perrone, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? Bien, aquí andamos preocupados por esta nueva cepa que se está repartiendo por todos lados. Y rápidamente. Y rápidamente, la verdad que relativamente muy rápido. Incluso algunos países como Nigeria, por ejemplo, que ha detectado una cepa diferente a la que fue detectada en Gran Bretaña. Algunos países han tenido la suerte de detectar esos nuevos casos, esas nuevas cepas, en pacientes que venían de viaje, de Inglaterra sobre todo, como ocurrió en Japón, que lo detectaron en dos aeropuertos, en Tokio y en Osaka, y automáticamente cerraron los vuelos con Gran Bretaña y, por supuesto, aislaron a los pacientes que tenían esta nueva cepa. Doctor, ya vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con esta cepa y contando más detalles, pero por ahora en Argentina hablamos solamente de la primera cepa, si se quiere, que llegó del COVID-19 y está poniéndose a punto todo el sistema en todas las provincias para arrancar mañana de manera simultánea con la vacunación. Así es, así es. Tenemos unas plaquitas un poco para aclarar un poco las dudas que tiene nuestra gente con respecto a las vacunas. No sé si usted tiene alguna ahí presente, pero fíjese que hemos armado una serie de preguntas y respuestas. Ahí está, ahora lo estamos viendo. La primera de todas es sobre la seguridad de la vacuna. La seguridad de la vacuna está probada y hay pocos efectos adversos, hay algunos efectos adversos denominados como serios, que realmente son efectos adversos que se producen con cualquier vacuna. Por ejemplo, la espúnica de efecto oncólico renal, trombosis venosa profunda y un absceso en el miembro donde se hizo la inyección. Así que son efectos adversos, le diría que sacando la trombosis venosa profunda que puede ocurrir en cualquier persona mayor. Pero incluso eso lo puede dar también la propia enfermedad, digamos, el propio COVID-19. El propio COVID-19 lo puede dar, le diría, le puede dar la trombosis venosa profunda. Pero en un cólico renal generalmente no está vinculado a las vacunas y un absceso del miembro donde se produce la inyección es como un absceso que se produce en cualquier sitio de inyección y no se debe a la vacuna, sino básicamente al hecho de vacunar y que inyecten, se inyecte, no esté bien limpia la piel y que se produzca un absceso. O sea que eso es algo bastante, le diría que no común, pero que puede ocurrir y no está relacionado con el principio activo de la vacuna. Respecto de la segunda, ¿se cumplió con todos los ensayos clínicos? Mire, ninguna vacuna cumplió completamente con los ensayos clínicos. Ninguna vacuna para COVID-19 cumplió completamente con la fase 3, que es aquella de seguir a los pacientes vacunados, a un número de pacientes determinados vacunados durante un tiempo. Esto apremia, por eso las aprobaciones son de emergencia. Muchos productos de medicina se aprueban en casos de emergencia y se aprueban y se van controlando los efectos colaterales que pueden llegar a producir. O sea que no es solo la Sputnik la que tiene este pequeño inconveniente, Claro, son todas las demás también. Claro, todas las otras también. Digamos que estamos en la misma con todas. Seguimos con la serie de preguntas, ¿le parece? Sí, adelante. ¿Es fiable la eficacia de la Sputnik? Sí, totalmente. Mire, todas las vacunas han demostrado efectividad por encima del 90%. Sí, la Sputnik 91.4%. A medida que uno expande la población a la cual va a vacunar, ya sea en menores de 18 años, en mayores de 60, 65 años, en pacientes inmunodeprimidos, la efectividad puede llegar a ser menor. Yo siempre comento el caso, lo que me ocurrió a mí, que me tuve que poner tres veces las vacunas para la hepatitis para poder desarrollar defensas. O sea, depende de cada uno, de la biología de cada uno, del organismo de cada uno y de la respuesta de cada uno a las vacunas. Si va a desarrollar las defensas suficientes para prevenirse de la enfermedad que está tratando de prevenir. Y esto casi que viene de la mano. ¿Garantiza la Sputnik la inmunidad contra el coronavirus? Mire, ninguna le va a garantizar el 100%. Ninguna vacuna le va a garantizar el 100%. Tanto es así que la mayor efectividad en esta población seleccionada, donde se hizo la fase 3, tienen entre 90, 91, 92, hasta 94.5% ha sido la efectividad. Y en algunos pacientes, como les dije recién, va a tener una menor efectividad seguramente. Bueno, seguimos con las preguntas que han preparado junto con la producción. En este caso, por un lado, la Sputnik, ¿puede provocar efectos adversos? Y por otro, ¿puede provocar efectos adversos graves? Casi dos en una, similares. Sí, le diría que todas pueden provocar efectos adversos. Cualquier vacuna, no solo la vacuna para el coronavirus. Todas las vacunas pueden tener efectos adversos. Igual que todos los remedios que uno toma, para cualquier patología, le pueden provocar efectos adversos. Lo que pasa es que uno, médicamente, tiene que valorar la severidad del efecto adverso que le puede provocar contra la severidad de la patología que está tratando de prevenir. O sea que, usted toma aspirina seguramente, ¿sí? La mayor cantidad de hemorragias digestivas graves que se produce en el mundo está provocada por aspirinas o antiinflamatorios, que toma la gente comúnmente. Y nadie repara. Y hasta sin receta, doctor, para ser sinceros. Así es. O sea que hay que tener cuidados. Y el médico es el que tiene que indicar la vacuna. O sea, usted se puede anotar en un listado de vacunas, como están haciendo ahora mucha gente, que se está anotando para recibir la vacuna. Pero el médico es el que le va a dar la aprobación final y decirle, sí, usted se la puede aplicar con la menor cantidad de efectos colaterales que le correspondan a cada uno. O sea, si usted tiene un paciente que es muy alérgico, por ejemplo, no se debería colocar la vacuna que está contraindicada para los pacientes alérgicos extremos, como pasó con la vacuna de Pfizer en Inglaterra, que le empezaron a poner y se la colocaron a dos personales de salud que tenían alergias severas y presentaron una reacción alérgica muy, muy grave. Cuatro, no dos. Cuatro pacientes. O sea que hay que tratar de tener una indicación médica correcta antes de aplicarla. Yo tengo a los pacientes que me llaman todos los días y me dicen, doctor, ¿me aplico la vacuna? Espere, señor, vamos a ver, cuando esté disponible para los pacientes, vamos a ver cuál es la reacción de los pacientes generales. Lo vamos a decidir. O sea, no es yo me vacuno, yo no me vacuno. Si bien es voluntario, tienen que hablar, obviamente, con el responsable de su salud, con su médico de cabecera. Vaya a su médico y consulte con su médico qué ponerse y cuándo ponérsela. Vamos con las últimas preguntas, doctor. Así es. Vamos a ver la placa con las preguntas que han preparado. Sputnik, ¿es recomendable para adultos mayores? Totalmente. Yo le expliqué ya otras veces. Sí. Lo que puede ocurrir con los adultos mayores es que usted no desarrolle la inmunidad suficiente para defenderse de la enfermedad del COVID. Pero muchas veces por ahí necesita otra dosis más o otro tren de vacunas, otras dos dosis más de vacunas. Es decir, que es seguro aplicarse la vacuna, lo que no es seguro es que de pronto no necesite otra dosis más a las dos que en principio se tenían estipuladas. Sí, usted puede ser seguro. Usted a lo mejor necesita las dos dosis más. O otra persona a lo mejor necesita otra dosis para desarrollar defensas. Y uno puede medir esas defensas al tiempo de que usted se la aplica. Supuestamente esta vacuna se aplica una en el día cero, digamos, y otra 21 días después. Sí, o 28 días después. Y eso quiere decir que después de los 21 días usted se la puede aplicar. Como ocurre con otras vacunas que se aplican habitualmente. Usted lo que hace después de la segunda dosis espera 30 días más o menos, o 21 días aproximadamente, y se dosa los anticuerpos. Y si tiene anticuerpos suficientes, usted va a tener defensa contra el coronavirus. Ya seguiremos hablando, por supuesto, de la vacunación y de la nueva cepa en un rato, doctor. Gracias. Un cariño. Hasta luego.